¿Qué dimensiones tenía la caja? ¿Ya te metieron en la caja ahí o no? Sí, ahí ya estaba en la caja, empieza la música. ¿La caja te podías movilizar? Para no operar el lilo, no me dicen nada, estoy ya encuerado, con la capucha, con los gogles, con esta música rebotando por todos lados, y en eso como que, pues infiero, escucho que salen de este lugar, oigo como cinco, seis, ocho broches, candados, y vuelven a poner la clave, ¿no? Y digo, madre, ¿y ahora qué pedo? O sea, no me han dicho nada, y yo ya me estoy asfixiando, o sea, y en serio, tenía la boca sequísima, la cara toda sudada, me quedo así, habrá un guardia al lado de mí. Y otra cosa importante, dentro de todo ese tiempo decía, puta, ojalá que haya otros, ¿no? O sea, unos que llevan un par de días, semanas, lo que sea, pero pues, pues para echar montón, para consolarme, para que me digan qué es esto, ¿no? Era como una de mis grandes anhelos al principio, que yo sepa no había, o nunca hubo nadie más. Y bueno, pasaron un par de minutos, según yo, como una hora, y dije, si no me quito esta madre, me voy a morir, o me voy a desmayar. Entonces, un poco así, en un arranque, un poco a lo mejor no prudente, pero tampoco había instrucciones de no hacerlo. Entonces, me la jugué un poco, me la quito, y es cuando, madre, eso. Porque ya estabas, ya no tenías las esposas. Ah, me quitaron las esposas, por supuesto, cuando me quitaron la ropa. Que aparte, si ya no las aguantaba, o sea, era otro tema que dije, no, huyo del dolor, porque me da más miedo la consecuencia, ¿no? Fíjate que yo mucho tiempo, mucho tiempo al principio, tenía más miedo del dolor que me pudieran infligir físicamente, que me quitaran la vida. O sea, el tema de la mutilación, que era de las pocas cosas que yo conocía sobre lo que hacen estos seres, ¿no? Como para agilizar negociaciones, lo tuve por meses rondando en mi cabeza todos los, iba a decir todos los días, ¿no? Cada 15 minutos, ¿no? Es decir, estos van a entrar y me van a rebanar una oreja, me van a rebanar un dedo. Entonces, aunque tengo, gracias a Dios, mis 10 deditos y mis dos orejas, eso no quiere decir que no lo viví conceptualmente un millón de veces, ¿no? Pero bueno, este... ¿Te quitas? Me quito esto y de repente, o sea, si pensé que me iban a meter en un cuartito o lo que sea, esto iba mucho más allá de cualquier cosa racional. O sea, cualquier celda de aislamiento de alguna película que hayas visto es mucho mejor, ¿no? De hecho, no hace mucho estuve en Alcatraz, en San Francisco, y te juro que dije, esto que supuestamente es la celda donde si están más de 15 días los reos castigados se vuelven locos y la chingada es el Four Seasons, ¿no? Y bueno, pues era una... Te mentiría que en ese momento me cayó el 20 que era una caja prefabricada, son cosas que vas deduciendo con el tiempo, pero sí, literalmente era un espacio todo forrado de gris, donde si yo extendía las manos, tocaba las dos paredes... Pero te podías estirar. Sí. Conozco a alguien que vivió siete meses probablemente de la misma banda en una caja todavía más chica. Por eso siempre digo que a alguien siempre le va peor, ¿no? Aunque estuvo menos tiempo. Y te podías agachar, te podías... No, la caja, mira, tenía de altura más o menos, yo calculo que como unos dos, dos diez, yo mido unos setenta y cuatro, el tema de altura... Te podías estirar. Sin bronca. Y daba tres pasos o cuatro y me topaba con paredes, ¿no? ¿Podías acostarte o podías sentarte? Sí, porque te digo que de largo habrá sido como dos metros, o sea, unos cincuenta por dos más o menos, más la altura. Toda forrada de gris, en cada pared había una mirilla, como la de un cuarto de hotel, yo digo que era como el Big Brother del terror, o sea, mi intimidad se fue al carajo. Y deja las mirillas, o sea, en cada esquina, bueno, en dos de las esquinas había dos cámaras de videovigilancia infrarrojas, monitoreabas 24-7, y cuando te digo que 24-7, porque dices, ah, ya, esto es imposible de escaparse. Cualquier cosa rara que algún día hice, ahí los tenía chingando afuera de la caja. O sea, sí estaba impresionante el monitoreo que tenían sobre mí, que aparte yo no podía adquirir una herramienta o hacer una herramienta o nada, ¿no? Y en las otras dos esquinas estaban unas bocinas, forradas también de gris, donde salía, donde tuve el concierto más largo de toda mi vida, ¿no? Que rarísima vez llegó a parar, y si llegó a parar fue por desperfectos de... O sea, 24-7 con arco corridos. No, los primeros meses me tenían, nunca sabía si me levantaban a las 5 de la mañana o a las 9, en realidad dormí muy poco. Ya cuando logré hacer un Yoda Master, te puedo decir que a lo mejor logré dormir 4 horas seguidas, pero por meses, eran intervalos de 45 minutos, una hora, por el sonido, por el estrés, por el miedo, o sea, por las condiciones, ¿no? Porque no tenía... O sea, a ver, el mobiliario al principio era un colchocito muy delgadito de borras, no siquiera de con... Este... como un colchón individual como el que tienes en tu casa, ¿no? O sea, eran los dolores de espalda y cervicales al principio fueron terribles, ¿no? Por supuesto, no había excusado, tenía una termoyelera anaranjada como las que usan en los partidos de fútbol americano y tal, ese era mi baño, bueno, excusado, tenía un banquito muy chiquito que nunca... ¿Y sacaban la... Lo sacaban diario los primeros meses. Es que todo fue para mal según iba pasando el tiempo. Es más, todo eso que te estoy contando, al final lo quitaron todo. Entonces, ahí se hizo grande mi caja, porque sin colchoncitos y... Obviamente la termoyelera era lo único que dejaron al final, pero ya no la vaciaban diario, o sea, a lo mejor pasaban tres días y luego... No, ese cuarto debió haber olido a muerte, o sea, es más, los primeros meses... ¿Y dónde te bañabas? Los primeros meses me daban una especie de bañerita, como la que bañaría es un perro chiquito, agüelada, muy escasa, y era baño de esponja, ¿no? Sí, fueron unas condiciones súper, súper precarias. ¿Cuando hacían los cambios de entrada y salida de cosas, te tenías que tapar? Es que por eso no los vi. Yo los vi y no los vi cuatro veces, nada más en los 290 días. Mucha gente dice, pues, ¿cómo? ¿Cómo lo hacían? Un poco está bien tu lógica. Mira, yo durante los primeros tres días, que yo siempre digo que si fueran como los más difusos y los de mayor shock emocional, son un poco como ambiguos. Y seguía sin saber las razones específicas por las que yo seguía. A partir del cuarto o quinto día, lo que yo podía inferir, y eso sé porque me daban tres comidas, entonces estaba medio fácil saber por qué pasaba un día. Desayuno, comida y cena, y estaba como muy marcado lo que era desayuno, comida y cena. No comidas abundantes, pero muy ricas en contenido nutricional. Daban jugos verdes y cosas de esas que yo antes... ¿Para que no te los fueras a morir? No, pues eres la mercancía y, pues, dentro de todo, te cuidan. Aunque los últimos tres meses me los eché con un plato de frijoles al día. O sea, te digo que todo fue cambiando. Cuando ya dices que el infierno no se puede poner peor, pues te tengo noticias, sí se puede, ¿no? Y me avientan en una de las paredes, pues, ahí estaba una puertita chiquita, las bisagras y todo estaban por la parte posterior de la caja. O sea, yo no tenía forma ni de intentar abrir nada. Y esta puertita tenía, a su vez, una trampilla, como en las películas de las cárceles, ¿no? Y por ahí avientan un comunicado, a escrito a computadora. ¿Tenía luz? Sí, en el techo tenía dos lámparas de LED. ¿Que tú podías apagar y prender? No, yo no tenía... No, 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 ellos eran mis señores feudales de mi microinfierno. O sea, yo no tenía manera de manipular nada ahí dentro. Es más, había un pequeño ventiladorcito que lo prendían ellos o apagaban cuando se les daba la gana. Ellos desirían, ¿no? Y en base, pues, yo creo que a mi comportamiento, había días que me ponían un poquito de aire, lo que sea, aire de ventilador, ¿no? Y bueno, por ahí me avientan este comunicado, escrito a computadora, perfectamente bien redactado, sin un horror de ortografía, hablándome de usted. Ahí me dicen, señor Alberto, eso fue para mí como muy raro, porque por un lado... ¿Eso fue cuánto tiempo? Como el tercer o cuarto día. Ok. Este, dice, señor Alberto, este, esto es un secreto, ¿no? Dice, le pedirá a su familia una suma que sabemos que puedan pagar. Entonces ahí dije, bueno, chingón, porque, pues, ya sé qué es esto. Ahora en la madre, porque, pero bueno, no me van a... ¿No? Y luego infieres que, bueno, que la cantidad que van a solicitar, o sea, algo razonable, ¿no? Y esa fue una de las broncas de esa primera semana, porque, aunque ellos casi nunca compartieron cosas conmigo, a manera escrita, porque en verbal, pues, ya te expliqué que no, nunca se dio. En algún punto me dicen la cifra que ellos querían solicitar. Era en dólares, justo acaba de ganar Donald Trump. Entonces, este, digo, ahora estamos en un déjà vu, pero en este momento, en ese momento se fue a 24, 25 el peso. La cantidad que ellos querían era una brutalidad, era algo en verdad impagable, inalcanzable. Para mí fue como el último martillazo para terminar de clavar el clavo. Y luego, pues, dije, no, 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 es cierto, o sea, yo no sé quién me aventó aquí, yo no sé quién les contó historias chinas a los cuateres, pero, pues, si esto es lo que quieren, yo no voy a salir, cabrón.